Gracias, buenas tardes. El show tiene que continuar, por supuesto. Los estadounidenses dicen, the show must go on. Y la oposición, en su desesperación por el enorme apoyo que mantiene el presidente Rodrigo Chávez, empezando ya su tercer año de gestión, inventa un escandalito tras otro. Pero como no tienen sustento alguno, los shows se desinflan casi tan rápido como los inventan. El show número uno fue la estructura de financiamiento paralela durante la campaña política, que por supuesto nunca pudieron probar, ni podrán probar por una razón muy sencilla. La campaña y el fideicomiso nunca coexistieron en el tiempo. Este show terminó con un mamotreto de más de 300 páginas, donde básicamente transcriben las actas de la comisión de los lunes. Y además, la sala constitucional declaró que se habían violentado los derechos de las personas que ahí salieron acusadas. El show número dos fue la investigación en contra de Sinart. En esa otra circo comisión, lo único que demostraron es que hay personas interesadas en seguir repartiendo miles de millones a cuatro poderosos medios de comunicación, en franca decadencia de audiencia, por cierto. Hay mucha preocupación por el 10% de la pauta que administra el Sinart, pero vean qué curioso costarricenses. Ninguna preocupación por el otro 90% gordo y grande de la pauta, miles de miles de su dinero que colocan las agencias privadas sin supervisión de nadie. Mientras tanto, nosotros seguiremos luchando por llevar pauta a más y más medios en todo el país. Y ahora vienen con el nuevo show número tres, permisos de tala ilegal en el refugio Gandoca Manzanillo, a un supuesto amigo del presidente Rodrigo Chávez. Así que vamos a los hechos para empezar ya a desmontar el nuevo show mediático, la nueva circo comisión que posiblemente lo harán, el show politiquero. El plan de manejo de la Reserva Gandoca Manzanillo se aprobó en febrero del 2022, es decir, en la administración anterior, no en esta administración. Contrario a lo que se quiere hacer creer, la propiedad de este señor Alan Pacheco Dent, y de una vez aclaro que ni siquiera lo conozco, está debidamente inscrita y no forma parte del patrimonio natural del Estado. En Costa Rica, como todos ustedes saben, existe la propiedad privada sobre los bosques, y por eso es que se le paga a los dueños por no talarlos. Cuando este señor pidió los permisos de tala, no había ninguna restricción sobre la propiedad, según afirma el MINAE. Tan no hay elementos ilegales costarricenses, que ayer mismo un juez denegó las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía en este caso. El juez Félix Castellón dejó claro que el señor Pacheco obtuvo los permisos para explotar su finca de manera legal, pidiendo los permisos correspondientes al regente forestal y luego al SINAC. Y va más allá, el señor juez dijo que no se aportó ninguna prueba, óiganlo bien, ninguna prueba, de que Pacheco obtuvo los permisos de manera irregular. Curiosamente, fue una ley firmada por la expresidente Laura Chinchilla en el 2014, la que causó toda la confusión. Es la ley 92-23, declarada inconstitucional por la Sala Cuarta. Si el Estado quiere pasar propiedades privadas al refugio de vida silvestre, gandoca manzanillo, por supuesto que puede hacerlo, después de expropiarlas y obviamente de pagárselas a sus dueños. Más bien ahora el INDER le está preguntando a la Sala si debe o no proceder a expropiar todas las fincas privadas para poderlas anexar a ese refugio. Y obviamente se hará lo que la Sala ordene. Mientras tanto, costarricenses, que quede muy claro, aquí no hubo ningún tráfico de influencias, ni nada irregular, según lo deja claro el juez Félix Castellón. Y lo refuerza el jerarca del MINAE, Franz Statenbach. Veamos. Yo nunca he revisado ese permiso antes, nunca me ha pedido nada el presidente, nunca le he pedido a nadie del área ni de la subregional con respecto a ese permiso. Quiero que se quede muy claro y en actas. Así o más claro, si insisten en crear otra circomisión con ese tema, estoy segura que se desinflará tan rápidamente como las otras, dejando a su paso millones de colones a chara platica desperdiciados en esta politiquería mentirosa y barata de la cual el pueblo está harto y que tanto censura. Ojalá más bien los diputados nos pongamos a trabajar en proyectos relevantes como los proyectos de seguridad ciudadana, las jornadas flexibles, la ley Jaguar y el fondo de avales que se traducirán en gran cantidad de obra pública, una mejora sustancial en la calidad de vida de los costarricenses y en un mejor país para todos. Muchas gracias. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. ¿Cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr, inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de loto o elegí la opción desde la barra lateral, compra de loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si quieres jugar loto o revancha, solo tienes que activar la casilla Juega Revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar Número. Una vez que tienes todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste loto de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral del loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.